Y ahora, ¿qué va a pasar con los González? Bueno, yo les cuento algo. Francesca estaba haciendo un brunch super nice, en las nuevas lomas, ¿no? Que es este lugar donde están mudados, con el Montalbán y todo, pero ¿qué pasa? Se sorprenden porque llega la moto-taxi, llega el micro, todos los González. Es que es al fondo del sitio, pues. ¿Aló? Sí, Gilberto, Goyazo. Chipana, para servirle. ¿Qué se lo ofrece? Un abogado. ¿Y para qué me llama un señor abogado? ¡Familia! Me ha llamado un abogado. Ha ocurrido un milagro. ¡Lapato! ¡Eso, burro! ¡Atención, atención! ¡Señoras y señores! ¿Qué hay detrás de esta bella malla, dirás tú? Que el cielo me perdone. ¡Señor! ¡Señora! ¡Ha llegado la hora de ver y oír! ¡No mentira! ¡De asistir a la presentación ¡De esta bella construcción! ¡De esta bella construcción! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Según el güey, es por acá! ¡Esa casa! ¡No, no, 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 no! ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! Papi, mira la casa ¡Se volita! Pero es nuestra casa ¡Es la casita! ¡Es nuestra casa! ¡Es la casita, papá! Tenemos casa Qué felicidad, qué emoción Los González ya tienen casa Pero quién les habrá dado esa casa Porque ellos no tenían para comprar ¿Se acuerdan que se fueron primero a buscar? Después lo sacaron, se incendió Bueno, yo creo, sospecho, que podría ser Peter Que Peter les haya dado esa sorpresa ¿Ustedes qué dicen? Ay, es que yo soy Tim Peter, no te digo Es un bueno y tan mal que lo trata el Montalban Me da cólera, bien malo es Se está aprovechando de Doña Francesca Eso es obvio